¡Cuánto y uno es! ¡Cuánto y uno es! Ubica la pelota Marco Sena, es todo un especialista, el capitán del Villarreal, que así va a buscar el primero del partido. Coloca la barrera del guardameta del Huesca, Luis García. Da la orden el árbitro, le va a pegar Sena. Arranca el capitán, le pega Sena. ¡Ah, bueno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Villarreal! ¡Golazo de Marco Sena! Libre directo académico, superando la barrera, buscando ese impacto preciso.